Saludos aquí Fico Cangiano de Cinexpress y estos son los estrenos de la semana en cines y streaming. Primero tenemos la nueva película de Ridley Scott, House of Gucci. Basada en el libro del mismo nombre, el drama biográfico narra el asesinato de Mauricio Gucci a manos de un sicario contratado por su ex esposa Patricia Reggiani. La cinta cuenta con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek y Al Pacino. House of Gucci estrena hoy en cines. Mientras tanto también tenemos la nueva película animada para toda la familia, Encanto. La producción animada número 60 de Disney sigue a una joven chica colombiana que enfrenta la frustración de ser el único miembro de la familia sin poderes y ahora tiene que salvar a su familia y hogar. La película cuenta con varios temas musicales de Lin-Manuel Miranda y estrena hoy en cines. Otro estreno en cines es la nueva película de horror y acción Resident Evil Welcome to Raccoon City. Esta adaptación de los primeros dos videojuegos de la popular serie de Resident Evil está ambientada en 1998 y cuenta la historia de origen de la misteriosa mansión Spencer y Raccoon City. La cinta estrena hoy en cines. También tenemos el estreno especial en cines de la nueva película de Netflix The Unforgivable. Organizada por Sandra Bullock, la cinta sigue a una mujer que intenta reconstruir su vida después de cumplir una condena en prisión por cometer un crimen violento. The Unforgivable estrena hoy en cines. Mientras tanto, en cines Fine Arts estrena el nuevo filme Belfast. Este drama con comedia se enfoca en la infancia de un niño en medio del tumulto de Belfast en Irlanda del Norte durante la década de 1960. Belfast estrena mañana en cines Fine Arts. Otro estreno en cines Fine Arts es el nuevo documental Julia. Este documental narra la vida de la profesora de cocina, autora y personalidad de televisión Julia Child. Julia estrena mañana en cines Fine Arts. Mientras tanto, en streaming tenemos la nueva serie de superhéroes y cómics Hawkeye. La nueva serie dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios está situada luego de los eventos de Avengers Endgame y ve al personaje de Clint Hawkeye Barton trabajar junto a una joven arquera llamada Kate Bishop para lidiar con los enemigos del pasado y así poder volver con su familia a tiempo para las navidades. La serie comienza hoy en Disney+. También tenemos el estreno de la nueva serie True Story, protagonizada por Kevin Hart y Wesley Snipes. La serie sigue a un comediante famoso que busca desesperadamente una salida después de una noche en Philadelphia con su hermano que amenaza con sabotear más que su éxito. True Story estrena hoy en Netflix. Y por último tenemos la nueva película deportiva, Bruce. Protonizada por Halle Berry, quien también debuta como directora, la cinta sigue a una luchadora de MMA que intenta competir nuevamente dentro de la jaula al mismo tiempo que un hijo que había entregado cuando bebé vuelve inesperadamente a su vida. Bruce estrena hoy en Netflix. Para más información sobre el mundo del cine y streaming pendientes a Cine Express y El Vocero y hasta la próxima, nos vemos en el cine.